En esta posición de la partida entre Ludwig Rolestaf contra Aerobug, jugada en Kemmería en 1937, el blanco acaba de jugar caballo C3 en una posición que está medio tieso, era mejor dama G2, el tema es que el negro está bien, juega torre D3 jugando a Piacere, dama F1, B5 abriendo líneas y aquí el blanco se complica, juega C5 que es mal, había que entregar la dama, dama por torre y cruzar los dedos porque la posición del blanco huele a gladiolo, dama D5, jaque, rey B2, torre por caballo, buena movida y aquí Rolestaf abandonó, está tieso el tema que si por ejemplo rey B1, dama B3, torre B2, dama por torre buena, rey por dama, torre F3, jaque y se cae la dama y la ventaja del negro es terrible, golpe táctico magistral de Buc, fantástico.